Tu recuerdo vuelve por amor, la soledad lo trae más fuerte Me parece escuchar tu voz, alrededor te busco a veces Te escucho, te busco Chiquilla, en la noche y el día llenaste mi vida Chiquilla, fuiste soplo de luz, la pureza de la juventud Chiquilla, hoy te siento de nuevo cubrirme de besos Chiquilla, como cuando llegó el momento de decir adiós Chiquilla Chiquilla Nuestro amor creció igual que tú Como una flor adolescente Te sueño, te amo Chiquilla, en la noche y el día llenaste mi vida Chiquilla Chiquilla, fuiste soplo de luz, la pureza de la juventud Chiquilla Chiquilla Hoy te siento de nuevo cubrirme de besos Chiquilla Como cuando llegó el momento de decir adiós Chiquilla 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 Gracias.